Voy a ver al médico a ver que me pasa con mis poderes. Voy a intentar usar uno de mis lados a ver si funcionan. Si funcionan, pero no puedo hacer kamekameha. Pero miren que ahora puedo volar. Porque todo se revolvió. A ver un intento más. Y tu que me ves, crees que soy tonto, acaso te gusta ver las cosas que hacen los demás, es eso, no te hagas menso, y ahora pagarás las consecuencias. Ahora que lo pienso fue chistoso matarlo, y creo que debo estar listo para arreglar mis poderes. Gracias por ver el video.